Acostumbrados a escribir el mañana Ya no puedo soportar Busco tu cuerpo que solo me llama Sé que voy a encontrarte Aunque será muy tarde para volar No puedo aguantar la tarde sin algo más Cuando lo veas despiértame Muchas palabras destápate El sol se fue de acá Hablando claro lo sabrás Sigo sin entender No veo luz al final Voy buscando una mejor sonoridad Cuando lo veas despiértame Muchas palabras destápate Aún seguiré aquí Al punto de mentirte Cuentas sin enloquecer Sé que vas llorando No puedo ni separar Intento una y otra vez Lo que quieras voy a tomar Así vienes Con tanta fragilidad Te retuerces en mi cama Voy a olvidar Voy a olvidarte Voy a olvidarte